La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Quédate ya sabes ¡Gracias! 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 Es un lugar de recolhimiento. Es un lugar de colaboración. Por lo tanto, no es como base de que sea en silencio. No se preocupa en el padre en absoluto de silencio. Deu prohibir que no pasa nada, pero digo para que estén reivindicados de silencio y que tampoco piensen si el padre o la madre no estará preocupado porque ha tratado una cosa o no. No es preocupa en que eso estaba en silencio, desesperadamente. Por lo tanto, eso como eliminación. Después sí que me agradaría a mí que todos creo que somos conscientes de que los protagonistas fundamentales de la Eucaristía, por supuesto, es Jesucristo, pero son los chiquetes. Por lo tanto, máximo respeto para los chiquetes, incluso en las fotografías. Es preferible una mala fotografía a una atropellar a un chiquet o a una chiqueta. Por lo tanto, yo creo que los técnicos mantendrán. Por lo tanto, hay que respetarnos totalmente. Ellos saben lo que tenemos que hacer. La verdad es que es posible que algunas cosas no se basen en la corrección que podrían. Pero también hemos de contar que el nerviosismo de ellos y de todos, lo mejor, pues, apoyar un poco, no sé, la no perfección. Especialmenteッ3 Yurdítec2 A kochis A kochis Amigos, bienvenidos a la fiesta del Encuentro con Jesús. Amigos, bienvenidos a la fiesta del Encuentro con Jesús. En ella nos dará su reto, bienvenidos, en ella escucharemos su palabra, bienvenidos. En ella nos dará con él de su pan, bienvenidos a la fiesta del Amor. Amigos, bienvenidos a la fiesta del Encuentro con Jesús. En ella nos dará su reto, bienvenidos a la fiesta del Encuentro con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y nos bendiga y nos bendiga. Bienvenidos seáis todos a esta celebración de la Eucaristía, en la que una vez más el amor de Dios se manifiesta. Ya no solamente, por supuesto, en Cristo Jesús, sino en ese testimonio que la Iglesia da. En este sentirnos cristianos y en este vivir nuestra vida cristiana. Hoy celebramos la primera comunión, el primer turno, en nuestra parroquia. Hoy, niños y niñas, se han de alimentar por primera vez del pan y del vino eucaristizado, el cuerpo y la sangre de Cristo. Hoy, se va a hacer realidad el misterio de esa Iglesia que camina hacia el encuentro del Señor. Pero lo va a hacer con nuevos miembros, con estos que son los privilegiados del Señor. Dejad que los niños se acerquen a mí. Yo creo que en realidad, Cristo hoy va a disfrutar, si cabe, mucho más mejor que Eucaristía. Va a disfrutar en el colaborador de vuestros hijos, de nuestros niños. Por eso, a ellos, de una manera especial, les doy la herora buena y a tu padre. Y a todos vosotros, padres, familiares, comunidad cristiana. Vamos a participar activamente en este encuentro con el Señor. Donde acabamos de oír, mientras de cantar, será quien nos perdone, será quien nos alimente, será quien nos guíe. Y esto es no solo ocasional, sino para siempre. Antes, pues, reconozcamos ante el Señor que somos pecadores. ¿Estáis dispuestos a luchar para que haya un par en la familia, en el mundo, por el progreso y el bienestar de todos, por defender siempre la vida, por continuar formándoos en nuestra religión cristiana, participando en los actos de la Iglesia, junto con todos los demás? ¡Sí, estoy dispuesto! ¿Creéis y queréis a Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra? ¡Sí, creo en Él y del Cielo! ¿Creéis y queréis a Jesucristo, el Hijo de Dios, que nació de la Virgen María y que murió y resumió por salvarnos? ¡Sí, creo en Él y del Cielo! ¿Creéis y queréis a Jesucristo, el Espíritu Santo, Señor y la Tierra? ¡Sí, creo en Él y del Cielo! ¿Creéis y queréis a la Iglesia? ¡Sí, quiero a la Iglesia y creo en todo lo que en ella se enseña! ¡Esta es pues nuestra fe! Señor, yo quiero ser cristiano con todo amor, con todo amor Señor, yo quiero ser cristiano con todo amor, con todo amor Yo quiero ser cristiano con todo amor, con todo amor Yo quiero ser cristiano con todo amor, con todo amor Yo quiero ser cristiano con todo amor, con todo amor Yo quiero ser cristiano con todo amor, con todo amor Yo quiero ser cristiano con todo amor, con todo amor Ese Cristo a quien nosotros hoy confesamos, como el enviado del Padre y que nos ha dado nueva vida Le aclamamos todos juntos, diciendo Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos Te damos gracias Señor Dios, Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros Lectura de los Hechos de los Apóstoles En mi primer libro, querido Teófilo, escribí de todo lo que Jesús fue haciendo y enseñando Hasta el día en que dio inscripción a los apóstoles Que había escogido, movido por el Espíritu Santo y ascendió al cielo Se les presentó después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo Y apareciéndoseles durante cuarenta días, les habló del reino de Dios Una vez que comían juntos, les recomendó No os alejéis de Jerusalén Aguardad que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que yo os he hablado Cuando quiso con agua, dentro de pocos días, vosotros seréis confusados por el Espíritu Santo Ellos, lo noteará a vosotros, conocer los tiempos y las fechas que el Padre ha establecido con su autoridad Cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, recibiréis fuerza para ser mis testigos en Jerusalén En toda Judea, en Samaría y hasta en los confines del mundo Dicho esto, lo vieron levantar A los ejes, hermanos Que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de seriedad y revelación para conocerlo Que lo vienen los ojos de vuestro corazón Para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llaman Cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los moradores Y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros Los que creemos, según la eficacia de su fuerza poderosa Que despegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos Y sentándolo a su derecha en el cielo Por encima de todo lo que culpado, potestad, fuerza y dominación Por encima de todo nombre conocido No todo, en todo Palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios Ten la profesión de la Mastra Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Montio Pilata Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Subía a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a purgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Invoquemos a Dios Padre Siempre dispuesto a escuchar la oración de su iglesia Por la iglesia entera Por el Papa Juan Pablo II Por nuestro bispo Agustín Y por todos los cristianos Para que estemos cada vez más comprometidos En vivir lo que Jesús nos enseña Lo hacemos al Señor Te lo damos Hoy en día Por nuestros padres y nuestras familias Para que la fiesta de hoy Desarguen a vivir mal juntos en el amor Para que en nuestras casas no falte trabajo El pan es necesario La contención y la alegría Lo vemos al Señor Te lo damos Por las familias que tienen Lo tenemos materiales espirituales Por los que han de vivir lejos de sus casas Por los que sufren enfermedades o sededad Lo vemos al Señor Te lo damos Por nosotros y por todos los niños del mundo Para que podamos decir que Dios nos ama Seamos cada vez más contente Lo vemos al Señor Te lo damos Hoy en día Por todos los sacerdotes Por los catequistas Maestros y educadores nuestros Lo vemos al Señor Te lo damos Escucha Señor Nuestra oración Concede todo aquello Que desde la fe Convencida de que siempre Somos escuchados Harás que glorifique nuestro corazón Porque Jesucristo Nuestro Señor Y ahora La asamblea Sentada Vamos a ver las ofrendas Que hacen nosotros Que hacen nosotros Hacerlett ils Y los que pierdan la vida Unos hombres sin que yo ni un mal Por los sueños de sus plena ventas, los que hemos perdido y el mar. Ami, Dios, sobre la paz, sobre el amor, Ami, Dios, en la prensa, los que hemos perdido y el mar. Ami, Dios, en la prensa, los que hemos perdido y el mar. Ami, Dios, en la prensa, los que hemos perdido y el mar. Ami, Dios, en la prensa, los que hemos perdido y el mar. Ami, Dios, en la prensa, los que hemos perdido y el mar. Por los hombres que viven unidos, por los hombres que buscan la paz, por los pueblos que no te conocen, no pedimos el digno y el paz. Pan y vito sobre la paz, solo cristal de amor. Pan y vito sobre la paz, solo cristal de amor. Pan y vito sobre la paz. 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 esta vista. Señor, con vosotros, con los hijos de gente en tu casa, que una palabra de tu vida, que haga esta noche. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Y yo soy de amor, oh Señor, reunirse el nombre del amor. Jesús, Cristo, se ha estimado, con ningún mal no ha estimado. Deja de entrena, salé de armas, seré de la lámina. Al desmán, se ha prevaleado, con pasto y compadre. Salve el testa, en la suor, no añades el pan. ¡Ven a entrena, salé de armas, seré de la lámina. ¡Ven a entrena, salé de armas, seré de la lámina! ¡Ven a entrena, salé de armas, seré de la lámina! ¡Ven a entrena, salé de armas, seré de la lámina! ¡Ven a entrena, salé de armas y mar! ¡A la vida, todos los pobres, al que desvíen en la besta! Si confeses que el Señor es la membre del seu colt y el amor no es poder aprender el Seu amor. Vos harán, mientras esperas vos, nos besas, te ola, 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 te ola Amén. Vamos ahora a expresar ese agradecimiento a Dios Padre por una canción. La vamos a hacer no solo bien sino mejor, ya recordáis aquella frase que os repetía de San Agustín, quien canta bien, que es la despedida. Por lo tanto ahora, este canto que vamos a dedicarle al Señor Dios Padre, que es un canto de agradecimiento a Dios desde el corazón. Vamos a hacerlo de verdad, vamos a hacerlo desde la fe. Gracias Padre, por haber contado lo que más quería. Gracias Padre, por haber contado lo que más quería. Gracias Padre, por haber contado lo que más quería. Oremos. Oremos. Amén. 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 ese cántico tan dulce y tan bonito que habíamos aprendido. ¡Ale! 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 ¡Espera tu amor! ¡Ale! 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 Bueno pues, enhorabuena a todos, particularmente a los niños que no lo han hecho bien solo. Lo han hecho muy bien. Por lo tanto, creo que la asamblea debe aplaudir. 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 La asamblea debe palaudir. La asamblea debe aplaudir. ¡Venidia, papi! ¡Venidia! ¡Venidia, papi! ¡Venidia! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!